Hola a todos, colegas, soy Isa Ensa, estamos de nuevo con Subarashiki Hibi, Wonderful Everyday. Estábamos con la ruta esta de Insectos en el Espejo, donde Zakuro de repente ha encontrado un nuevo objetivo en su vida, que es salvar al mundo, ni más ni menos, acompañada de sus dos nuevas amigas, a cada una más chalada. Y bueno, pues para poder desbloquear poderes que tuvieron en el pasado, o al menos eso es lo que fantasiosamente creen, deben de estar en un punto de vida y muerte, o sea, prácticamente suicidarse, pero sobrevivir a ello. Es una clara señal de que vamos a ver en este final el suicidio colectivo de Zakuro y sus compañeras. Como sea, vamos a continuar, pero antes os recuerdo que me podéis apoyar usando mi código de creador de Fortnite, SAENSA, si jugáis al Fortnite, pues usadlo en la tienda, no supone a vosotros ningún gasto, pero para mí es una ayuda. Y también tenéis el botón para uniros como miembros del canal por si me queréis apoyar por esa vía. Y vamos al lío. Este lugar tiene mis recuerdos más preciados, todos mis recuerdos de Mamiya Kun están aquí. Aunque supongo que Mamiya Kun no está aquí ahora, por supuesto que no, después de todo hoy es domingo, pero supongo que aún esperaba que lo estaría. Si estamos destinados a estar juntos, no sería para nada extraño que nos hubiéramos encontrado aquí hoy. No debería estar pensando en chicos justo antes de la batalla. Pronto renaceré y entonces lucharé por este mundo. No puedo desperdiciar mi tiempo pensando en el chico que solía gustarme, pero una vez que se haya acabado, Mamiya Kun, vendré a encontrarte. Una vez que todo esto haya terminado, entonces nosotros dos, en el nuevo mundo. Sí, eso es correcto. Una presencia extraña, nunca había sentido esto antes. ¿Esta es la primera señal de que mis poderes están regresando? Oh. Eres Otonashi Ayana, joder. Realmente tengo mucha curiosidad para saber qué demonios es esta chica. Bueno. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué está Otonashi Sana aquí? Podría ser... La vanguardia posee a los humanos para poder acercarse a nosotros e interferir con nuestra misión. Lo que significa... ¿Otonashi Sana está aquí para interferir con el Espiral Matai? ¿Esa es la verdad de todo esto? Tiene que serlo. ¿Qué estás intentando hacer? Sé todo acerca de tu malévolo plan. Estás aquí para interferir con el Espiral Matai, ¿no es así? Ya has elegido tu destino, no hay nada que pueda hacer para cambiarlo. Por supuesto que no, nunca dejaré que personas malvadas interfieran. No interferiré. De todas formas, las personas no son capaces de distinguir con precisión entre lo coincidente y lo inevitable. Todos los cisnes son blancos. Esa era la verdad. Hasta que encontraron un cisne negro. El cisne negro. Un hecho puede darle giro a una teoría que anteriormente era inexpugnable. Algunos hombres creen que el sol muere al final de todos los días y rezan por su renacer todas las noches. Ellos creen ser la única razón por la cual el sol se alza al amanecer. Nadie puede negar su afirmación. No mientras continúen con sus oraciones. Así que nadie puede negar la verdad que has descubierto. No puedes confundirme con tus cosas sin sentido. Oh, ¿en serio? Pero hay una cosa que me gustaría decir. ¿Qué? Da lo mejor de ti. En el espiral matai. ¡Cállate! No quiero escuchar eso de ti. Nunca debí haber regresado a la escuela. No quería ver a esta persona nunca más. Ahora he arruinado mi buen humor. Ah, aún tengo tiempo de sobra. ¿Qué debería hacer? ¿Eh? Esa persona. Lo reconozco. Creí haber escuchado una voz y giré. Eh, esto debe ser el destino. Pensar que nos encontraríamos aquí justo antes del final. Mamilla Kun. Verlo se sintió increíblemente nostálgico. Nos vimos hace unos días, pero en el transcurso de unos pocos días nos hemos vuelto tan distantes. No podríamos estar separados hasta el final de los tiempos. Así como Usami-chan, eso aún podría ocurrirnos. Mamilla Kun se dio cuenta de que lo estaba observando. Una sonrisa amable. Definitivamente es el verdadero Mamilla. Takashima Zakuro, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Ah, igualmente. ¿Por qué estás aquí hoy? Ah, no, por nada en particular. Bueno, sí. Fui a comprar algo y ahora supongo que solo estoy caminando. Digo, para alguien que vive cerca de la estación de tren, Suginomiya es el mejor lugar para comprar, ¿no? Aunque supongo que también podrías ir hasta Shinjuku si lo quisieses. Ya veo, me alegro. ¿Te alegra? Sí, me alegro de haberme encontrado contigo. Ah, si tú lo dices. Sí, esto bien podría ser Divina Providencia. Divina Providencia. Nunca hemos hablado mucho, así que... ¿Eh? ¿Eh? O sí. Esto es... El insecto especializado corpóreo. Probablemente lo es. Infecta el cerebro de una persona y devora sus pensamientos, recuerdos y emociones. Rayos. Ese insecto devoró mis preciados recuerdos con Mami Yacún. No lo perdonaré. Vic Hazard. No te lo perdonaré. ¿Hay algún problema? Ah, no. Tienes razón, posiblemente. Pero yo te conocía bastante bien. Ah, ¿en serio? ¿Metí la pata en algo? ¿Por qué lo dices? Bueno, si alguien de quien no me acuerdo bien dice que sabe bastante de mí, eso significa que me tiene alguna clase de rencor, ¿no? Incluso después de que el insecto devorara sus recuerdos, sigue siendo una persona tan amable. Realmente, es una buena persona. ¿Yo? ¿Rencor contra ti? Claro que no. Ya veo. Qué alivio. No tengo una mala impresión de ti. Eso me alegra. Al contrario. ¿Al contrario? Ah, espero poder tener una relación cordial. ¿Eh? ¿Eh? Esta escena la vimos en una de las primeras rutas cuando la protagonista era Yuki, que ya creo que ha quedado bastante claro que Yuki es una personalidad de Mamiya, igual que Yuuki, el abusón, también es una personalidad de Mamiya, ¿no? Y cuando vimos esta escena desde el punto de vista de Yuki, claro, pues, Zakuro la besó, ¿no? Si no recuerdo mal, todavía lo mismo lo recuerdo mal. Definitivamente regresaré por ti, mi amado. Definitivamente regresaré. La próxima vez te diré cómo me siento. Me convertiré en una nueva persona. Y luego regresaré por ti. Mamiya-kun. Así que... ¿Qué? Te daré algo de mi poder. ¿Poder? ¿Qué quieres decir? Pronto algo increíble va a pasar. ¿Algo increíble? ¿Como tribadismo? ¿Tribadismo? Nada. Uy, que me salta el texto este. Por cierto, eso increíble de lo que hablabas, ¿qué es? Bueno, verás, el cielo está muy, muy lleno. ¿Está lleno de qué? Palabras ansiosas. El cielo está lleno de palabras ansiosas. Le hablé de la escena que vi. La interminable penumbra negra. El crepúsculo del mundo. La penumbra cubriendo el cielo. No lleno de ansiedad, sino lleno de palabras ansiosas. Es una expresión algo interesante. Jeje, no es una metáfora. Entonces, ¿qué hay con ello? ¿El proceso de absorción ha comenzado? ¿Quién está absorbiendo? ¿El mundo? ¿Wanjuku-kei? Es V-kei. ¿Qué es? Visual-kei. Visual-kei es una compañía que hace novelas visuales. Creo que es la que hace Clannad. Sí, lo sé, pero... Ah, bueno, me estaba preguntando si te gustaba eso. Palabras ansiosas y el mundo que las ha absorbido. ¿Sabéis lo que son? No, realmente. El corazón de la persona que morirá pronto. Al corazón de la persona que morirá pronto. Por lo tanto, el mundo llegará a su fin. ¿Qué? Lo siento. Probablemente no lo puedes creer, ¿verdad? Pero voy a protegerte. ¡Zakuro-chan! ¿Quién es este? ¿Qué estás haciendo con una persona externa? Perdón, pero esta persona debería estar bien. No estoy muy impresionada. Sí, lo entiendo. Por favor, sé más cuidadosa, Zakuro-chan. Sí, lo siento. Pues bien, será mejor que me marche. Oye. Sí. Protegeré el mundo. Así que... Oh, mierda. Justo me llamaban por teléfono. En fin. ¿Sí? No voy a fallar. Puedo hacerlo. ¿Zakuro? Sí. El tiempo se acerca. Son las 6 y 30 ahora mismo. Caminamos rápidamente al edificio de apartamentos. Hostia, yo creo que nos acabamos la ruta hoy, ¿eh? En este vídeo. Este es el mejor lugar para recibir energía de Limuro. Es que, claro, se suicidaba en este momento. Pronto será el momento para el espiral Matai. Se está acercando segundo a segundo. Ahora... Finalmente es el momento. Sí. ¿Qué sucede? Ayumi-chan. Nunca ha sido conversadora, pero... ¿Por qué Usami-chan de repente está tan callada? ¿Qué sucede, Usami-chan? Es como... ¿Qué pasa? ¿Está temblando? ¿Por qué? Hoy es el día en el que finalmente recuperamos nuestro poder para así poder salvar al mundo. ¿Eh? No pude escuchar lo que dijo. ¿Qué sucede, Usami-chan? Estoy asustada. ¿Eh? Estoy asustada. Usami-chan comenzó a llorar del miedo. ¿Por qué está tan aterrada? ¿Por qué está llorando? ¿Qué estás diciendo, eh? Usami-chan. Podríamos morir, ¿sabes? ¿Morir? Ella acaba de decir que podríamos morir. ¿Por qué moriríamos? ¿Por qué pasaría eso? ¿A qué te refieres, Usami-chan? Ella siguió llorando. No me respondía. Espiral... Matai... ¿Espiral Matai? Espiral Matai. Escuché que era un ritual para recuperar nuestros poderes extradimensionales. Escuché que tendríamos una experiencia cercana a la muerte, pero... ¿Qué clase de ritual es? Aún no he escuchado los detalles. Usami-chan. ¿Qué clase de ritual es el Espiral Matai? Ella solo siguió llorando del miedo. No te quedes llorando, dime. Para poder recuperar nuestros poderes tenemos que acercarnos a la muerte, así que tenemos que... ¿Tenemos que qué? ¿Tenemos que saltar desde el techo de este edificio? ¿Qué? ¿Qué es lo que acaba de decir? Acaba de decir que tenemos que saltar. Saltar desde el techo. Desde el techo de este edificio. Este edificio tiene al menos 14 pisos. Si saltamos desde ahí... Así como así, nuestros cuerpos se estrellarán contra el suelo. No. Este edificio es tres veces más alto, que desde donde él cayó será mucho peor. Probablemente sea mucho peor. Si hacemos eso definitivamente... No. Si lo hacemos, nuestros poderes despertarán en el instante antes de que alcancemos el suelo. ¿Despertarán? Sí, nuestro poder nunca regresará hasta que no enfrentemos una muerte segura. Enfrentando una muerte segura. Pero estoy asustada. Estoy tan asustada. Asustada de... Saltar desde el techo de este edificio. Saltar desde el techo. ¿Zakuro-chan? Tomé a Usami-chan y a Yumi-chan de los brazos. Las arrastré a ambas hacia el ascensor. Ambas estaban llorando. ¡No, no quiero morir! Todo estará bien, Usami-chan. ¿Qué tenemos que temer? No hay forma de que vayamos a morir como él lo hizo. Somos ángeles guerreras. Es nuestro destino salvar al mundo. ¿Qué tenemos que temer? Definitivamente no vamos a morir. No moriremos porque nosotros somos las que estamos en lo correcto. Pero... ¿De acuerdo, Usami-chan? Ahora mismo el mundo está en la cúspide de la destrucción. Si no nos levantamos y peleamos, ¿quién salvará al mundo en nuestro lugar? Pero... Justo como antes. Si no peleamos de vuelta, el mundo será aniquilado. Usami-chan, ¿lo entiendes? El final se acerca. ¡Míralo, Usami-chan! Vamos, ¿acaso no lo ves? El gran desastre se acerca. Justo como antes. Como antes. Dijimos estas palabras. No perderemos. Mientras nos mantengamos unidas, podemos lograr lo imposible. Usami-chan, ¿lo has olvidado? Si no luchamos, ahora el mundo será destruido. No puedo verlo. No puedo ver ningún gran desastre. ¡Abre tus ojos! ¡No, no! ¡Usami! Usami-chan, escúchame. El miedo es un monstruo sin forma. Nubla la mente y atrae el peor resultado. Si dudamos aquí, el mundo será destruido. Voy a darle un poquillo más de volumen. ¿Puedes dejar que eso ocurra? ¿Usami-chan? Sí, podría. ¿Qué? No me importa si el mundo es destruido. No quiero morir. Ahora toma tortazo, ¿no? A bofete a Usami-chan sin pensarlo. Lo siento, pero no tenemos tiempo. Ayumi-chan... ¿Qué hora es? Ayumi-chan retrocedió silenciosamente. ¿Qué hora es? La tomé de la muñeca y tiré de ella de vuelta hacia nosotras. Estaba temblando, así que también está asustada. Ambas están asustadas. Entonces tengo que ser fuerte. Si no mantengo la calma al mundo, será destruido. ¿Qué hora es? 6.40. No tenemos tiempo. ¡Rápido! Vamos, encuentren su coraje. No necesito coraje. Usami-chan, tú, idiota, 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 idiota. ¡Hostia! ¡Muéstrame tu fuerte corazón! ¡Tu penacho! La cresta de coraje que hay en tu corazón, tu penacho. Ahora, LeBret, hoy viajamos a la luna. ¿Qué? No necesito ayuda de una máquina. Simplemente saltaré de este edificio. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? Es correcto. Este mundo sobre la luna es... Un mundo creado solo para mí. Las almas de todos aquellos que admiro esperan por mí sobre la superficie lunar. Sócrates Galileo. El alma que comprende los fundamentos de la física es... ¿Esto es un problema de verdad? ¿Cuad Copérnicus? Eso es. ¿Por qué todo el mundo ha sido tentado por el diablo? ¿Por qué todos han sido tentados hacia esa galera? Un filósofo. Un científico. Un poeta. Un espadachín. Un músico. Y ahora un viajero volando a través del cielo. Sentirás la punzada de tus propias palabras. Él se está convirtiendo en todo. Él se ha vuelto supremo y... Se ha vuelto el cielo. Pero debo irme. No puedo seguir haciéndole esperar. Mira, la luz de la luna ha venido a darme la bienvenida. ¡No! Las dos se sacudieron intentando escapar. Pero las tomé a ambas por las muñecas para que no pudiesen correr. Eso es. No pueden huir ahora. Esta es nuestra única oportunidad. No tengan miedo. Estoy aquí con ustedes. Todo estará bien. No se preocupen. Hemos salido adelante en cada crisis, ¿no es cierto? Así que... Así que definitivamente no vamos a morir. Tiré de ambas mientras me pasaba por encima de la barandilla. El cielo está cerca. Se siente como si pudiese estirarme y tocar los cielos. Me has arrebatado el laurel y la rosa. Arrancadlos. Hay una cosa que no me quitaréis. Una cosa que queda que, sin mancha ni escaramujo, lo llevo a pesar de ti. ¡Mi penacho! Dí un paso hacia adelante en el aire. Las dos intentaron mantenerse en el suelo. Pero di un paso hacia el aire. Eso es todo. Déjame bailar por este nuevo mundo. Por este nuevo poder. Por esta verdad nueva. Tomo este último paso. Sentí a las dos temblando. Todo estará bien. Estoy aquí con ustedes. ¡Hacia el cielo! Pues nada, ¿no? Cataplón. Lo confié todo al cielo. Mi cuerpo viajó del cielo a la tierra en un instante. Tomé sus muñecas trayéndolas conmigo hacia ese abismo. Vi sus rostros riendo pero llorando. Aterradas y aún así contentas. Esas eran las emociones en sus rostros. Es como si estuviésemos volando. Es como si ya fuésemos ángeles. Tan rápido. Tan ventoso. Pero no había ningún sonido. El mundo giraba en silencio. Pronto alcanzaremos el suelo. Pioneras en aerodinámica. Sí, aerodinámica como una piedra. El cielo girando lo era todo. La tierra se encontró conmigo cuando alcanzó a envolvernos. Solo un poco para que alcancemos al mundo. Solo un poco para que alcancemos la tierra. La sombra creciente. Vi mi sombra en el suelo. ¡Hala! Y se finit. Oye, pues ya está, chicos. Pues aquí acabamos esta ruta. Pues en el próximo vídeo que hagamos de Wonderful Everyday. Pues continuaremos, ¿no? Me imagino que aquí se habrá desbloqueado... Una más. Jabenwotki. Creo que es esto, ¿no? Y aún así quedarían como tres rutas, ¿no? Una, dos y tres. Porque tenemos estas. Ah, y aquí hay una pequeñita más. Y aquí hay otra pequeñita. No sé. No sé si las pequeñitas, los trocitos pequeñitos estos... Son también rutas. Bueno, sea como sea. Hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya gustado esta ruta. Y ya sabéis lo que os toca. Darle like. Suscribiros. Dejadme un comentario. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao.